Yo desearía que ocurriera, pero ahí está el mensaje, si a Pepe me siguen cerrando las puertas y no dejan sin otra opción, yo tendría que buscar la que más me convenga, y yo ahí lo entendería, no lo deseo, ni es lo mejor para el frente. Yo sigo creyendo que el mejor candidato en el frente, y hasta en su caso Morena, sería Pepe Chedral, y deberían andárselo peleando. ¿Entonces están minimizando la presencia de Pepe Chedral en el PRI? Pues no, no lo estemos minimizando, nosotros queremos que sea, al revés, nuestro gallo es Pepe, ya es el PAN, no hace caso de las impuestas, donde ampliamente el mejor aspirante, con cualquier partido, sería Pepe Chedral, porque así es garantía, siendo Pepe Chedral que gane una u otra fuerza. ¿No conviene medio resta entonces? No, también conviene, yo lo que digo es que hoy por hoy, en las encuestas, el mejor posicionado es Pepe Chedral. Eso no, usted no le quita tributos a Mario, a quien aprecie, le tengo aprecio, respeto, y seguramente daría un buen papel, pero que haría el mejor papel, sería Pepe Chedral.